la voy a mandar tres saluditos ya a Fabricio Perlavera que dice que el mejor programa de los sábados ya empezó Ingrid Milanca y de saludos para la gente de Trujillo para Juli y Valén y es que y este es su programa favorito y Geraldine Bajolet el super cóndor está guapísimo saludos y bendiciones desde Moquegua ya tiene sus fans el super cóndor y continuamos con el programa esta vez para contarles la historia de Carmencita Reyes la predicadora más pequeña del país y posiblemente del mundo mide un metro de estatura y un y tiene un corazón gigante en el que lleva la palabra de Dios puerta a puerta en las zonas más peligrosas de Chimbote Estefani Bravo y Daniel Guaro que estuvieron con ella y esta es su sorprendente y ejemplar historia vamos a verla yo soy Carmencita soy pequeña pero el haber llegado a conocer a Dios yo me siento grande ¿Y te trae problemas Carmencita tener brazos cortos para algunas actividades? Claro porque guardo no puedo cargar mucho peso ¿Hay mucha fuerza ahí acá? sobre todo en las manos en las manos tu mano es pequeñita ¿verdad? a ver con la mía chiquitita aquí si me pueden ayudar con apenas un metro de estatura ella tiene uno de los corazones más grandes de todo Chimbote el doctor le dijo a mamá que era una persona pequeña más no una enana ella tiene dolencia de sus huesos eso si caminas y caminas por todos lados si no me importa el dolor yo tengo una esperanza de que muy pronto esto va a terminar el estudio de la biblia no me da esa tranquilidad Carmencita Reyes la predicadora más pequeña del Perú este pasaje de la biblia me animó a seguir adelante pero Jehová dijo a Samuel no mires su apariencia ni lo alto de su estatura porque no de la manera como el hombre ve es como Dios ve porque el simple hombre ve lo que aparece a los ojos pero en cuanto a Jehová él ve lo que es el corazón en ese espacio vivo sola desde que él perdía a mi mamá yo siempre con ella para ella para acá he estado hasta sus últimos momentos ya he estado con ella ¿qué es lo que te agobia? cuando tenga mi hermana su dolencia más fuerte y como ella se va a su religión yo no esté en ese momento preciso cuando ella más me necesita a continuación comparta con nosotros en el sexto día la valiente historia de esta mujer de 50 años que no se deja vencer ni por su dolencia ni mucho menos por sus 100 centímetros de estatura y lleva a cada noche la palabra de Dios a las zonas más peligrosas de Chimbote hay un sitio donde es peligroso que se llama la balanza en la cual pues por ahí hay personas malas muchas veces se enfrentan con armas durante todo el tiempo que predico ese territorio nunca han tratado de tal vez asustarme, de asaltarme nos dijeron que un viaje hasta Chimbote nos daría la oportunidad de encontrarnos con una muy especial mujer que lleva en su ser una gran dosis de esperanza y coraje aquí en el asentamiento humano Las Delicias nos vamos a encontrar con la pequeña Carmencita vamos a tocarle la puerta estos deben ser sus guardianes hola Carmencita se trata de Carmencita Reyes, la predicadora más pequeña del Perú esta es tu casita si, es mi casita aquí vivo yo solita ¿solito vives? si, ¿te gustaría conocer? claro, vamos a conocer tu casa pasa mira, ve, este es tu espacio Carmencita si, este es mi espacio no tienes casi nada no, no tengo nada o sea, ahí esta tu camita si, cuando viene mi hermana y descansamos tú tienes una hermana pues, ¿no? que vive en otro lado si, en ese espacio vivo sola desde que perdí a mi mamá estoy sola acá, me trae muchos recuerdos porque yo siempre con ella, para ella ahora acá hasta sus últimos momentos yo he estado con ella en uno de los barrios más pobres de Chimbote vive la gran Carmencita quien sin conocernos nos abre las puertas de su vida en miniatura ¿tienes luz? sí ¿dónde prendes la luz? acá cuando lo construyeron, lo construyeron de acuerdo a mí también mi lavadero también mira, ves el lavadero pequeño está a mi altura aquí, también para prender la luz acá también, mira sí también sí todo, ¿no? o sea, tu familia siempre ha pensado bastante en ti sí y te han apoyado bastante en ese sentido sí, he tenido el apoyo de la familia aquí veo tus sandalitas estas son las de baño mi hermana me ha comprado mira tus piececitos sí a ver, vamos eso es ¿serás qué talla? 29 ¿y cómo haces con la ropa? yo por ejemplo, mis pantalones, siempre he comprado mi tela y mando a hacer mi ropa, mis blusas ¿tienes mucha ropa o no? no, no, no tengo mucho así es la vida de esta humilde mujer que lamentablemente no se desarrolló bien en el vientre de su madre creciendo solo hasta los 5 años y quedándose finalmente con un metro de estatura y con unos mal proporcionados y cortos brazos que le complican su existencia hay veces me insultaba, me sentía yo mal pero ya al fin del año casi para terminar mi primaria hubo un concurso de guay ¿no? bueno, llegué a concursar y gané gané el primer puesto y desde allí como que fue un cambio todos me veían diferente se alegraban me protegían ¿no? y todos me llevaban bien negras negras deme la mano Ahora sobrevive de la alimentación que su hermana le lleva a diario, pese a que ella se encuentra en la misma paupérrima situación que Carmencita. Hermanita, mi hermuerzo, aunque está muy tarde, pero sí está llegando. Y ella es muy importante. Claro, es mi única hermanita. Mi mamá nos ha criado a las dos juntas de tal manera que nos enseñó a compartir y siempre ella me decía, nunca te olvides de tu hermana. Cuando ella me llama, yo corro, vengo rápido así a verla. Es mi hermana, no la puedo negar. ¿Por qué? Yo digo, la van a tener que estar maltratando. Cuando eso ocurría en mi presencia, yo también sacaba la cara por ella. Y siempre, hasta ahora, yo le digo, no, tú no estás sola, hermana, ella me tiene a mí. ¿Y cómo es la vida ahora de una persona independiente, no? ¿Puede, solita? Sí, de hecho que tengo complicaciones, ¿no? Siempre tengo mis gastos, gastos personales, para pagarme agua, mi luz. Claro, porque tú no trabajas, ¿verdad? No, no tengo como trabajar así, un trabajo fijo. No es porque no quieras trabajar, sino porque no tienes la oportunidad. No, no, no hay quien me diga, bueno, te gustaría trabajar conmigo, ¿no? Sin embargo, diariamente, Carmencita carga en la espalda su pobreza y se enrumba a la congregación de los testigos de Jehová, religión que hace unos años le ayudó a perder la vergüenza de quién es y el miedo a ser rechazada. Y desde entonces, ella recompensa esta ayuda predicando en las picantes zonas de Chimbote, donde, así no más, nadie se atreve a recorrer. Esta es una de las zonas más bravas que tiene Chimbote. Exactamente, nos encontramos en Bolívar Alto, donde cada tarde llega Carmencita para acabar con lo que ella llama los demonios de la ciudad. Va oscureciendo, se torna peligroso, y aún nadie la escucha. Buenas noches. Me gustaría leerte tan solo este texto bíblico y paso a retirarme. La segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 16, mira, hace mención, toda escritura es inspirada de Dios. ¿No? Entonces, figúrate, la palabra de Dios dice, ¿de quién es inspirada? ¿Quién va a inspirar? Dios. Dios, ¿verdad? Figúrate. Entonces, por eso, es muy provechoso de que nosotros podamos aprender y poder rectificarnos también, que la Biblia nos pueda ayudar en ese campo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Mira, bueno, gracias por tu atención. Sí. Sigue adelante con Jesús. Hasta luego. Hay personas que cuando predicamos están ocupaditas, no pueden atendernos, y cuando están más disponibles nos atienden. Igual que nos tratan a nosotros, igual también con ella, ¿no? Solo que en el caso de ella, como es bastante conocida en la zona, le tienen un especial cariño. Pero, ¿por qué arriesgar tanto su vida? Carmencita dice que es la única manera de ayudar a estas personas a salvarse del esperado juicio final. Los últimos días se presentarán tiempos difíciles de manejar. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, hinchados de orgullo, amadores de placeres, más bien que amadores de Dios. De acuerdo a las actitudes de las personas, se está viendo que se está cumpliendo lo que dice la Biblia. ¿Tienes la cuenta de cuánto pesas? Actualmente no sé cuánto peso, pero pesaba antes, pesaba 25 kilos. ¿25 kilos? ¿Estamos hablando de hace cuántos años? Bueno, cuatro o cinco años más. Ah, ¿no? ¿Mucho? No, no. ¿Y está bien, te dijo el doctor, mi peso? Sí, me acuerdo a mi estatura, sí, me favorece porque como yo estoy mal de mis articulaciones, el doctor me dijo, no te conviene que subas de peso. Dedicarle todo su tiempo a la lectura de la Biblia acabó con sus miedos, sin embargo, no logra aún acabar con su dolor externo. Ella tiene dolencias de sus huesos. Esos caminas y caminas por todos lados. Sí, no me importa el dolor, yo tengo una esperanza de que muy pronto esto va a terminar. Para su salud, confía en la voluntad de su Señor. Y para el amor de pareja que aún no tiene la oportunidad de conocer, eso también lo deja en manos de Dios. He llegado a aprender y a decidir de que todo mi tiempo libre y mi vida, mejor se la dedico a Dios. Porque hasta para enamorarse se necesita tiempo. Claro, bueno, ya te están llamando, ya te quieren salir, que vamos por acá, por allá, las citas. Siempre intentando robarnos una sonrisa con su inmensa alegría. Así es Carmencita Reyes, nuestra predicadora más pequeña, con el corazón y la valentía más grande que jamás conoceremos de nuevo en nuestro país. Jehová dijo a Samuel, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque no de la manera como el hombre ve, es como Dios ve. Él ve lo que es el corazón. ¡Ay, bellísimo!